Mami Cruz Crece exactamente como imaginé Entre tus brazos solo pudo suceder Yo volví a nacer Sabes enamorarme, te has vuelto una manía Es que me vuelves loco cada vez que me miras Y ahora que te tengo ya no quiero soltarte Y estoy seguro que no quiero a nadie más Sabes enamorarme cuando bailas conmigo Te pegas poco a poco y te digo al oído Que ahora que te tengo ya no quiero soltarte Y estoy seguro que no quiero a nadie más Seré quien estará a tu lado cada amanecer Quien te muerda los labios hasta enloquecer Yo siempre seré Y sé que eres exactamente como imaginé Entre tus brazos solo pudo suceder Yo volví a nacer Sabes enamorarme, te has vuelto una manía Es que me vuelves loco cada vez que me miras Y ahora que te tengo ya no quiero soltarte Y estoy seguro que no quiero a nadie más Sabes enamorarme cuando bailas conmigo Te pegas poco a poco y te digo al oído Que ahora que te tengo ya no quiero soltarte Y estoy seguro que no quiero a nadie más Sabes enamorarme, te has vuelto una manía Es que me vuelves loco cada vez que me miras Y ahora que te tengo ya no quiero soltarte Y estoy seguro que no quiero a nadie más Sabes enamorarme cuando bailas conmigo Te pegas poco a poco y te digo al oído Que ahora que te tengo ya no quiero soltarte Y te juro que te quiero cada día más Es que yo soy tan romántico Manicruz